Que cocine guisos de madre, postres, de abuela y torres de caramelo Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando Y que cuere mi mente de una sola... Muy bien, aquí estamos terminando este programa de hoy Acá estamos viendo, de vuelta, ¿cómo se llama? Descubrimos cómo se llama Dante Palman Mi informante me dice que es un Goku Super... Yayayin Sayayin, te lo hizo, ¿no? Sayayin 5 Super Sayayin Es un Goku Super Sayayin 5 Bueno, muchacho, compañero, que lo perdiste, vení a buscarlo acá Nosotros nos vamos a ver Muchas gracias, Moyano, muchas gracias... ¿Cuánto va? Muchas gracias, Russo, muchas gracias, Palma Gracias a la gente de Aluminé de Neuquén que nos vino a visitar acá también Y nos vamos a ver mañana en nuestro nuevo horario Solo por mañana, ustedes saben cómo son nuestros horarios Nuevo y único, mañana 8 y media de la noche El domingo a las 10 de la noche Vamos a estar acá con ustedes, como siempre, bancando Y les mandamos muchos besos Chau, buena noche Sube al colectivo Se hace, hace el distraído Me cundió anoche ese loco ticket con su paz en la nariz Se compró a la española Y no me dejó dormir Esa...